musica que tal trans fans? este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a un a un tank drone o lo que son los drones que sirven a tank or de la linea beast machines es mi segundo review de figuras de beast machines y yo no se porque no los hago mas seguido prometo que me voy a hacer los reviews mas seguido de las de todas las figuras que tengo de esa linea bueno pues aqui tenemos a este drone que la verdad que la verdad me tengo que quitar esa muleta bueno este bueno esta muy bonito la la cara que tiene aqui esta muy bonito muy padre muy bacana muy chévere muy paja y los derivados que ustedes quieran yo no se las las figuras de 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 beast machines yo no se porque hubo tanta no se descoordinacion este todo este aspecto debio de haber sido tan core sin embargo se lo dieron al al drone tanking tal vez me imagino que este debio ser desde un principio tan core pero hicieron el otro molde que no se parece a tan core pero bueno algo que me llama mucho la atención pues es el el detalle que le pusieron a esta figura en especial bueno a la linea no aqui pues esta parte tiene pintura metálica estos plásticos traslucidos cromo lo que da bastante vista a las figuras y algo muy simpatico de esta figura en especial ahi vemos su chispa su allspark esta al revés ahi no veo creo que esta asi ay no se alcanza a ver no lo alcanza a ver la verdad este bueno pero ahi esta algo que me gusta mucho pues bueno trae su misil es el gimmick que trae a mi me gusto bastante ahi esta al momento nosotros de de hacer caminar el tanque porque trae aqui sus llantitas trae aqui un mecanismo de engrane se fijan pues al girar la llanta da de vueltas ah bueno pues este al momento de girar nosotros bajamos este bajamos de aqui el cañon y ya me esta haciendo quedar mal antes antes de la grabacion estaba trabajando muy bien ahi esta no ay porque pasan estas cosas morfi de caca si te digo a ti morfi ahi esta ay bueno que fregaos ahi esta vemos que el cañon gira entonces nosotros metemos el misil lo hacemos caminar al tanque bajamos el dispositivo empieza a girar y pum solito automaticamente dispara es un detalle que a mi me gusto mucho no por ser una figura pequeña este pierde encanto vamos a verlo pum y pues tiene su su lado divertido vamos a transformarlo la transformacion es muy sencilla lo primero que vamos a hacer es aqui desdoblar o bueno girar aqui lo que van a formar las piernas aqui vamos a girar tambien de esta manera estos van a quedar asi como inclinados hacia adelante asi como el short circuit esto lo vamos a doblar de esta manera asi ahi ahi lo tenemos ahora estos que van a formar los brazos los vamos a separar y a girar de esta manera del otro lado tambien ahora toda esta parte de aqui que va a ser la base del cañon la movemos la movemos hacia atras pero olvide mover estos hacia los lados de esta manera ahora si mandamos esta base hacia atras la podemos la podemos hacer completamente hacia la espalda no hay ningun problema en eso y creo que esto ya lo gire de mas bueno voy a aprovechar para sacar la la mano que mas bien son tenazas asi asi y la cabeza la vamos a mover de esta manera pues lo vamos a hacer con cuidado porque esta muy dura la pieza y puede ser que en una de esas sufra un accidente bueno pues ahi esta esta el drone el tanque que la verdad pues esta esta bonito esta bonito hasta no me van a decir ay no es que las las machines no estan bonitas estan estan muy chafas pues no no estan chafas osea para la epoca por favor al rato en unos 15 años van a decir que las figuras generations estan chafas pues claro es la epoca en la que estan hechas la ciencia y la tecnologia avanzan dia a dia y hacen ver la tecnologia del presente obsoleta eso es siempre bueno ahi lo tenemos eh con unos muy bonitos este vamos a ponerlo ahi cuando haga el thumbnail ni ni van a saber quien es pero ahi esta miren este tiene toda la apariencia de tankor empezando desde la cara eh el pecho las tenazas eh y pues es basicamente lo que se parece a tankor no? eh los colores azules cosa que no le dieron a la pieza original bueno no original sino a la al molde que que tankor utilizo eh y pues su su cañon pues puede seguir funcionando eh pues metemos aqui el el misil y pues manualmente aqui vamos a girar la la este el engrane para hacer girar el el cañon y pues que salga disparado este y pues ahi esta eh si quieren saber de que tamaño es vamos a usar a vamos a usar a a a hoist ahora ya se dieron una idea de que tamaño es bueno no todo el mundo tiene a hoist pero ya sabemos que hoist no es muy grande es mas chiquito que un deluxe pero muchos si tienen a jazz asi que ahi vemos que jazz esta mucho mas alto le llega a la cintura le llega a la cintura eh ya gracias jazz por su cooperacion en este review eh pues haganse yo me hice de 3 de este ya tengo 3 drones eh no creo que comprar mas para pues ponerlo con a en un display con tu con tankor y pues que sea ahi el el mini ejercito no de de tankor porque ya sabemos que drones salieron a montones en la serie bueno pues este fue este el tank drone o un ayudante drone de tankor de la linea beast machines ehm gracias este fue trooper nos vemos la proxima chao chau chau